Carrera tras carrera, nos ponemos a prueba para superarlos. Vuelta tras vuelta, empujamos los límites para desafiar cada detalle. Día tras día, trabajamos en equipo para hacer autos cada vez mejores. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. Ignacio Julián, Muñoz Marchesi con Calamari, Riva con Belli, Traut y Matías Milla en la posición 24. Todo preparado, el semáforo rojo, se va a poner en verde, se va a alargar. La pasión del Super TC2000 carburando por el 13, pie derecho a fondo. Se viene el Super, se define, verde que te quiero, verde y se largó. Y Rossi que se lo pone a par y Guardar que lo va llevando para afuera. Y casi se toca en Rossi, Rossi. Rossi quiere ser el puntero pero Guardar tiene la cuerda. Se toca donde costado, Rossi. Se quiere meter Pernia, Pernia que tercero ya ganó en lugar el Tanito en la primera curva del circuito. Y va Rossi, eh, le hizo la tijera. Y Rossi primero, y le hizo la tijera, sí señor, primero Rossi. Pero no le afloja Werner, se van a chocar, eh. Werner tiene la intención de doblar primero. Rossi por adentro, no le afloja a Rossi. Afuera los dos, afuera los dos. Primero Pernia, primero Pernia, primero Pernia. Primero Pernia, cabezón Werner, cabezón Rossi. No se gana la primera, la primera curva del circuito. Vos dijiste se van a chocar, pero se estaban chocando Marcelo. La verdad, en la primera parte de la carrera, una situación increíble que le permite a Pernia arrancar adelante. Yo le tiraría de las orejas a los dos. Y toma el Tanito primero. Y los dos, dos pilotos experimentados que no han podido manejar el temperamento. Mirá los Peullos, mirálos, mirálos, están juntos Canapino y el Bebu. Pero avanzaron también los Peugeot y esto lo favorece con la baja de los dos de adelante. Canapino delante del Bebu. El Bebu me dijo hoy, si viene Canapino yo lo dejo. Era lo que tenía que hacer, pero por lo menos está en un pelotón tranquilo, porque ahí no está incómodo Girolán. Y Pernia que tiene que ir a ganar. Primero Pernia, segundo Arbuso. Tercero quedó Werner. No, Ledesma. Werner, ¿dónde fue a parar? Y Rossi, ¿dónde está? Qué cosa. Cómo se dieron, ¿eh? Y se va quedando. Son grandes, ¿no? Se va quedando el campeón neumático delantero izquierdo roto, claro. Si la gastaste contra el auto de Werner. Granadero querido. Pero quería ganar. Responsabilidad compartida de los dos, ¿eh? Que pelearon hasta el límite y mucho más allá del límite. Incluso fueron más allá de la zona pintada. No, el que está delante, a ver, es Werner, ¿eh? Ledesma venía atrás. Bueno, correcto. Ya lo vamos a tener en la definición cuando pasen por la recta principal. La fila india interminable. Están en la trepada. Está ganando Pernia. Largaba primero Werner. Se porfió con Rossi. Los dos cabezones queriendo ganar en la primera. Parecía un principiante de costado. Viene con todo Arbuso. Quiere la punta Arbuso. Quiere volver a ganar con el Fiat, pero gana Pernia. Segundo está Arbuso. Lo trae cortito su compañero de equipo. Recta principal. Primera vuelta de las 21. Somos carburando. Estamos por el 13. La espectacular definición del TC 2000. Con este resultado Werner quedó tercero, ¿eh? Y Ledesma está sexto. Con este resultado el campeón es el Bebu Gironami. Si no le alcanza Pernia con esta victoria deberían retrasarse los dos Peugeot. Hace lo que tiene que hacer Pernia, ganar. Pero los Peugeot también avanzaron. Claro. Está Canapino cuarto, Gironami quinto. Ledesma sexto, séptimo Finecki. Octavo, bien Guerrieri. No menos patado y décimo Santero. Ahí tenemos los números en la primera vuelta. Gironami 206 puntos. Pernia a 10 y medio. Y Canapino a 25. No está definido esto, ni mucho menos. Falta mucho todavía. Estamos viendo muchos autos indóciles, ¿eh? Que se mueven mucho en los frenajes de las curvas. Otra goma rota, ¿eh? Mauricio. Marcelo. Bueno, y primero cambió la punta. Primero Arduzzo. Primero Arduzzo. Y mirá Pernia por arriba del piano. Mucho más rápido venía Arduzzo. Pernia no lo pudo aguantar y ahora lo corre desde atrás. Se había movido feo el auto de Pernia en la terminación de la recta principal. Y ahora Arduzzo aprovechó esa situación y está adelante. Y está ganando Arduzzo con el equipo Fiat Petronas. Equipo asistido técnicamente por el PSG. Se pegó Berni. O lo detuvo ahí Berni, ya a ver. Ya dos minutos tienen Rossi. Con la goma rota va a ir a boxe, seguramente. Sí. Arduzzo lo corrió a Pernia como si Pernia no estuviese definiendo un campeonato. Lo pasó sin ningún roce, pero salieron a correr con todo. Sin respetarlo a uno de los candidatos del campeonato. Marcelo. Sí. Entró Rossi, ya se fue Chapur nuevamente a la pista. Y en una alargada uno de los pedullos me dio la sensación de que le pegó con la parte trasera. Izquierda un besito a la pared. Bueno, ¿uno de los pedullos del campeonato? Sí, me parece. En los primeros metros de alargada. Bueno, vamos a ver la reiteración. Ahí están los porfiados. Bueno, fíjate, ahí le hace la tijera. Ahí va Rossi, le hace la tijera. Y ahí Pernia se mete tercero. Buena maniobra. Sí, increíble la recuperación también de la velocidad del auto de Werner para llegar a esta curva con más velocidad. Se cierra Werner, venía Rossi adelante. Y que lo lleva Rossi a Werner. Y a Rossi lo manda afuera. Está muy bueno. Rossi lo lleva afuera a Werner que tenía la posición ganada. Está muy bien. Y a los pedullos atrás, canapinos bárbaros. Pero Werner dobló muy abierto y se cerró también. Yo creo que es compartida la culpa. Sí, pero ya venían desde el arranque tocando. Guarda que se van a chocar. Ya venían en el roce. Un par de aplaudidas en la alargada. No se despegaban. Y ahí vemos la repetición del sobrepaso de Arduzzo sobre la posición de Pernia. Dos vueltas cumplidas. Gana Arduzzo, segundo Pernia, tercero Werner, cuarto canapino, quinto Girolami. Auto de seguridad para sacar el auto de Berni. A ver, primera neutralización de la prueba con este resultado. Se pegó Belli. Uy, piñón de Belli. Esperemos que te vien, Dani. Ahí llegan los vehículos de rescate. Uy, qué piñón se dio Belli. Sí, con este resultado nada cambia. Pernia ha perdido el lugar de liderazgo. Está bien, Dani. Eso es lo bueno. No tiene nada Daniel Belli. Como lo dijimos en la apertura, acá te vas. Y el paredón no perdona. Estamos con esta espectacular definición del campeonato del Super TC2000. El que por ahora, con el quinto lugar de Girolami, le alcanza para ser el nuevo monarca de la categoría. Sí, ahí se relanza. Se va a reanudar. Ahora sí, aceleran. Van a encarar recta principal. Se agita la bandera verde. Girolami, que te quiero verde. Y estamos nuevamente en carrera. Norduzo que se escapa, le saca un auto y medio de ventaja al Leo Pernia. Pernia lo mira por el espejo y se le agranda la imagen del Fiat. Número 6 de Mariano Werner. Cuarto, Vire Carapiro con serias intenciones de ir a buscar la victoria. Todavía falta mucho. Llevamos cuatro vueltas de 21. Hay que correr la carrera. Potreo de los Funes siempre da sorpresa en este clásico ya para el Super TC2000. Girolami desde el quinto lugar tiene la pista casi libre. Fíjense. Y si llega a presionar demasiado Ledesma, lo dejará pasar a Ledesma. Sí, no peligra. Y no lo complicará. Y detrás tiene a Fineski. Entonces relativamente tranquila la carrera de Girolami. Le alcanza saliendo como décimo, pero encima Pernia no gana. Por lo tanto, va más tranquilo todavía. De los trece que es más cómodo le está sintiendo este momento de la carrera. Claramente Girolami, 206 puntos. A 15 y medio está Pernia y a 25 Canapino en la pelea por el título. Atrás se vienen pasando. Allí lo traen Cortito, Santero, Vivian y Fontana. Los hombres de Chevrolet. Contesta es el líder, el Facu Arduzo. Última victoria de Arduzo. Y la única en el callejero de Buenos Aires. El último, el del Automóvil Club, el de Palermo. Sí, viene de no correr en Codegua con ese mismo auto con el que se pegó una piña fuertísima en Codegua en el día viernes. A ver la radio del Bebu. Hay restos de auto roto. La fuera de la curva 1. No te vayas afuera de los reductores. Ok, ok. Carlitos Cerpero que le maneja la radio. De que no tiene Carlitos Cerpero, el Bebu ha dado una vuelta de página. Se ha centrado, ha corrido de manera extraordinaria en la segunda mitad del campeonato. Y es un tema, la cuestión no solamente de esta carrera, sino de la carrera anterior que han quedado seguramente algún plástico, algún elemento que pueda llegar a dañar las gomas. Toma, aprieta Canapino. Sí, lo trae cortito Canapino. Sí, pero en realidad el que los está frenando es Pernilla, ¿no? Porque Pernilla viene más lento que los dos de atrás. Por eso es que se le viene Canapino a Werner. Y el Bebu Girolami está saludando al público. Si pudiera toma mate. Mira el reloj de Scalazini. Cachi falta un montón, ¿eh? Falta más de 40 minutos para que quede la bandera cuadros. Y recién llevamos 5 vueltas de 21. Con toda la calentura encima, Matías Rossi clava el récord de vuelta. Que está, no está ni siquiera en los 20. Matías Rossi, 2'28'17 para el piloto de todo el fútbol. Tenía un auto bárbaro el Rossi por eso. Y lo mismo que Werner, porfiaron, pero... Bueno, los pilotos corren para ganar. Ahí está Don Néstor Gironami, agazapado, esperando para pegar el grito y el festejo. El Bebu, por ahora, está consagrándose campeón del Super TC 2000. Recta principal, 6 vueltas. Lo digo, uy, se quedó Trau. Trompo de Nicola Trau, pero no le pegó a nada, por suerte. Artuso, primero. Segundo, Pernilla. Tercero, Werner. Cuarto, Canapino. Quinto, el Bebu, campeón. Sexto, el Edesma. Séptimo, Finecki. Octavo, Guerrieri. Noveno, Vivian. Y décimo, Emiliano. Es Pataro. Cómo suenan los motores. Y para que funcione mejor, todos usan Móvil 1. El lubricante sintético más avanzado del mundo. Móvil 1. Muchos pilotos. Un solo lubricante. Siete décimas más le sacó Artuso a Pernilla. Ahora la diferencia entre el primero y el segundo es de dos segundos. Una décima, casi dos décimas. Tercero, Werner, que viene al mismo tiempo calcado casi que Canapino. Los dos primeros vienen un poquito más rápido que el tercero y el cuarto. Ahí está la pelea. Un Canapino que mete presión. Está delante de Gironami, que él corre detrás de Canapino. Ahí está. Sí, el Edesma. Está Marcelito Ambrogio. Lo veo Gustavo Pernussi, la plana mayor del equipo Renault oficial. Y el Edesma trata de despegarse de Fineski. Fineski sería el escudero. Bandera amarilla agitada. Y auto de seguridad. Es la tercera participación, ¿no? Va a entrar en el RCC y lo va a agrupar una vez más. Se ha quedado el auto de Trout. Sí, ojalá lo saque el Rapper, ¿no? Ahí está Trout. Detrás viene Chapur. Uy, solo se fue. Ahí por ahí hubo algo. Sí, algo se le rompió. Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. Protección activa y máxima limpieza para mejorar la performance y prolongar la vida útil del motor. Puma Lubricants. La más alta calidad para la más alta exigencia. Bueno, ahí estamos. Ocho vueltas de carrera. Se define el Super TC2000. Se va a reanudar la carrera. Ya se va preparando la bandera verde en la recta principal. Pernia trae lo más cortito, Arduzo, ¿eh? Porque no relanzan juntitos. Siempre le hace una pequeña diferencia que va adelante. Todo listo. Ahora sí, van a comenzar a acelerar. Pasan por la parte pintada. Todavía le falta un largo trecho para llegar a la recta principal. Ahí se guarda el auto de seguridad. Mirá cómo lo lleva Arduzo. A remol que lo lleva Arduzo a Pernia. Es en esta curva donde tiene que sorprender el momento de acelerar. Ahí está, ahí aceleró. Ahí aceleró Arduzo. Y se viene. Se viene el verde que te quiero, verde. Recta principal. Y estamos nuevamente en Camargo. Todo bien lo comenzó a desfilar. El único que se separó del de adelante fue Cirolamo. Lo dejó ir a Canapín y tener su espacio libre, su terrenito. No, su parcela. Que nadie lo moleste ahí. Pensá que si Arduzo hubiera tenido este nivel y este rendimiento en Chile, que no pudo correr por el choque que tuvo el viernes, cómodamente estaría en la pelea del campeonato. Se despidió del campeonato en Chile cuando no pudo ganar la carrera. Y Arduzo, claro. Y Arduzo está ganando. Y Pernia está segundo y no lo puede correr. Y el tercero es Werner. Y el cuarto es Canapín. Y el quinto es Gironami. Sexto está Edesma. Tranquilo, Cristian. Tratando de despedirse bien de este equipo. Recorre en vuelta número 10. Cuando Rossi comienza a pasar y pasar. Rossi ya está décimo. Octavo lo pasó arriba. Sí, pero largó. Quedó último de último. Porque tuvo que entrar a boxes. Tuve una largada muy, muy difícil. Y ahora está intentando recuperar. Incluso con el récord de vuelta que no ha sido superado. El de Matías Rossi. Y ahí están agitadas las banderas verdes. En Potrero de los Funes. El Super TC 2000. Que vuela con Arduzo que la está ganando el próximo domingo. Estamos con el Turismo Pista desde el Roberto Moural. Por Taze Sports. El equipo carburando en la gran definición. 101 autos entre la clase 2 y la clase 3. Ahí están 7 bravos de Canapino. Ganador de dos carreras en esta temporada. Va Canapino. Quiere alcanzarlo a Mariano Werner. Lo trae cortito. Pero Werner también tiene un buen auto. A pesar de que anduvo a los autazos con Rossi. Que está teniendo un buen auto. El piloto que hizo la pole position. Quedó Carapino cuarto a quinto. El huevo Giorami. Insisto. El huevo va paseando tanto que el edema lo trae corto ahora. Mira lo va a dejar. Se le tiró el edema y creo que lo deja. Carapino por adentro. Giorami por adentro. Bueno y el Bebu que saluda al público. Va tranquilo. Pero falta mucho todavía. La tensión va por dentro. Este es el líder Arbuso. Segundo Pernilla. El tercero Werner. El cuarto Canapino. El nuevo quinto. Lo des más. Sexto está Girolami. Lo... Le abrió la puerta. Vaya pase. Le dijo al edema. Y ahora el Bebu está tranquilo. Con Finesky detrás. Y un poquito más atrás Guerrieri. Allí está la pelea. Canapino Werner por momento se acerca. Por momento se anexa. Vaya se tiró Canapino. Ay, 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 ay. Se pasó Canapino y lo esquivó el edema. Se complicó y ahora... Uy, uy, lo tocaron. Mirá Finesky con Guerrieri. Se engancharon. Finesky y Guerrieri se van a tocar, eh. ¿Dónde está el Bebu Girolami? Ahí va el Bebu. Parecía que salía. Talento el Bebu de ese sector. Primero al uso. Segundo perrilla. Tercero Werner. Cuarto al edema. Quinto Girolami. El sexto no sé. Es Canapino. Si el Bebu se enganchó. Por ahí viene a Vivian. Sí, a ver, este es Girolami. Girolami es el sexto, pero el séptimo no sé quién es. Y este es Canapino. Ahora quedó Canapino detrás de Girolami. Bueno, y Finesky lo terminó corriendo a Guerrieri que le había ganado la posición. Como en aquella maniobra de hace un par de años atrás entre Girolami y Rossi. Muy parecido fue. Fíjense, en el momento de tirarse para adentro se le bloquea y se le descontrola el auto. No lo invocó al edema de casualidad. Se la salvó muy bien Canapino. Muy bien salvó esta situación extrema para Guerrieri mantenerse. Y ahí va Guerrieri, lo pasó a Damián Finesky. Ahora sí, se tiró y Guerrieri está ubicado séptimo en el clasificador de esta carrera. Mirá, uno va por lo azul, otro por la pista. Qué lío que se armó allá atrás. Cuando el Bebu Girolami sigue sacando partido y se va consagrando despacito como campeón del Super. A ver la radio, a pedido tuyo Leo. ¿Me copiaste que tenemos que apurar para que no lo pasen a Finesky? Ok, ahora va una vueltita. ¡Uy, mirá! Lo tocaron. Vivian le dio a Finesky y pasó de largo. Vivian lo acomodó a Finesky y pasó de largo. Pero Girolami no tenía que frenar a cero, ¿no? Eso es lo que ganó. Lo habíamos comentado. Lo habíamos comentado. Girolami terminó perjudicando a Finesky. Porque lo metió en el barullo. Pero bueno, Girolami sigue estando tranquilo. Gian Antonio va perdiendo parte del guardabarro. A ver la reiteración. Se corre el auto de Vivian. Y fijate al pelotón. Mirá el pelotón donde va y mirá donde aparece Finesky. Mirá, mirá. Bueno, pero tiene que frenar a cero ahí. Debe ser penalizado seguramente. Estamos calurando. Estamos por el 13. Estamos en la próxima transmisión del 13. Será la definición de la Top Race. El 14 de diciembre del Autódromo de Concordia en la provincia de Entre Ríos. Hasta este momento el equipo Peugeot 441 puntos. El equipo Renault 424 y medio. Se estaría consagrando también campeón de equipos del Peugeot Los Activos. Y ya había logrado el torneo de marcas, ¿verdad? Sí, en las marcas había sido la que más puntos sumó Peugeot. Bueno, ahí está. Cuando lo traen cortito a Pernia, ¿eh? Se le viene Werner. Ahí está el equipo Peugeot que tiene todavía entre sus manos el festejo. Esperando que caiga la bandera a cuadros. Gana Reduso. Segundo Pernia que punteó. Un rato, un tramo, ¿no? No pudo, creo que punteó ni siquiera una vuelta, Leo. Sí, en cualquier momento se correrá Chirarami para que lo pase Canapino. ¿Era Rossi? No, es Calamari, era Calamari. Carrerón de Rossi, 12. Carrerón quedó último de último. Lo que pasa es que se va retrasando Spataro cuando se queda Franquito Riva. Rossi está 12. Lo pasó a Gian Antuoni. Y con un ritmo impresionante. Impresionante, 2 minutos 30, 009 la vuelta de recién. Está girando el nivel de los punteros. Le recordamos que se pegó Dani Bailey no tiene nada sin consecuencias físicas, pero muy roto el cruz del equipo Lanús Motorsport. Ese fue uno de los ingresos del auto de seguridad. El otro lo que explicaba Bernie Javert. Y el otro fue Nico Trau que quedó detenido en uno de los sectores del circuito. Y después fue retirado motivando el último ingreso del auto de seguridad. 14 de 21, quedan 7 vueltas para el final. Siguen apretando los dientes en el box de Peugeot, Mauricio. Sí, sí, sí. Nadie habla, ¿eh? Nadie. Nadie dice nada. No, por supuesto. Todos serios. Todos escuchando a usted. Bueno, le mando un saludo a los amigos del León que están ahí. ¿Cómo estará? Melini allá pegadito a la pista. Bueno. Canapino. De lástima. ¡Uy, mirá, 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 mirá! Canapino lo pasa a Ledema. Recupera la posición. Ahora es cuarto Canapino. Y lo va a buscar a Werner. Ahí corrigió ya el error. Está en la posición número 4, pero quedan 6 vueltas para que caiga la bandera cuadro. Este perría. Atrás viene a Werner. Este es Canapino. Un poquito más atrás el Bebu. Era Ledema y después el Bebu. Girolami. Delante de Esteban Guerrieri. Pase. Mirá, mirá, mirá. Se tira Canapa. Y le dio Werner. Se tiró Canapino. Se tiró Canapino. 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 A los Canapinos el nuevo tercero. Vuelta final, Mauricio. ¿Qué dicen en el equipo Peugeot? No hay aire, Marcelo. La vuelta más larga del mundo. En tu sector, Javier de Lerroce con los hombres del rombo. Y miraban la planilla hasta el último momento a ver si Girolami retrocedía, pero ya están resignados. Hay lágrimas en algunos integrantes de Peugeot. Y ahí va el Bebu Girolami. Recorriendo la última vuelta, la más larga para él, el Bebu, que se ha recuperado. Ha sido muy fuerte anímicamente. Y ahí está, en el equipo que confió en él, que lo sacó prácticamente de la ceniza. Lo puso ahí y ahí está ganando. Pero devolviéndole la corona, ha corrido con maestría durante todo el año para reivindicarse como piloto. Alguien que le tocó una move difícil. Alguien que fue acusado por rivales como para sacarlo del automovilismo. Sin embargo, el Bebu levantó la cabeza, puso lo que hay que poner y está demostrando por qué es uno de los pilotos top del automovilismo argentino. Se va a consagrar como nuevo campeón del Super TC 2000 cuando Canapino va. Pero Pernia se defiende. No va a ceder por nada el tanito esa posición. Salvo que Canapino saque algo de la galera. Y después viene Werner. Después viene Guerrieri. Y ahí está la pelea. Y Arduzzo, que va a ganar. No me quiero olvidar del Facu. Que va a ganar de manera impecable. Recorriendo los últimos seis kilómetros y fracción. La va a ganar Arduzzo. Será campeonato nomás del Bebu Néstor Girodami. Mientras Canapino le toca la pelita a Pernia. Lo va acariciando. Pero Pernia no lo deja. Y va. Y se tocaron. Se tocaron. Paredón. Paredón para Pernia. Se tocaron. Y esto trae cola. Y ahí está. Y se le va a meter Werner. Y será 1-2 para el equipo. Se rompió la dirección en el auto de Pernia. No había necesidad en la última. Se tiró Canapino. Y Pernia, chao. Ha regalado el campeonato. Un poco que la Deportiva lo está enviando. Cuando se le da la bandera a cuadros. Va a ganar Arduzzo. Ganó. Ganó el Facu Arduzzo. No esperó el Bebu. Aquí está el nuevo campeón. Campeón el Bebu. El Bebu Néstor Girodami. El León que ruge. En Pondrero de los Unes. El campeonato pegó un giro. En la mitad del torneo. Sí. Un giro en Ami. Ganó el Bebu. Y es el nuevo y brillante campeón del Super TC 2000. Es lo primero que hay para decir. Dedicárselo a Guido. Siempre me acompañó. Siempre estuvo al lado mío. Y me ayudó a lograrlo. Así que al primero va Guido. Y después a toda mi familia. A todo este grupo de personas increíbles. A todo el Peugeolo. Jack Team. A Ulises. No puedo hablar. No puedo hablar. Estoy muy emocionado. E inexplicable. Inexplicable. Los quiero mucho. No puedo hablar. No puedo hablar.